El más popular sabe que el Algo siempre va a campeonar Sabe que siempre tal estamos y que nunca te fallamos campeón El Sol sabe, sabe que el Algo es el más popular Sabe que el Algo siempre va a campeonar Sabe que siempre tal estamos y que nunca te fallamos campeón